Hola, vamos a ver pruebas en pantalla. Cuando tenemos una imagen que queremos enviar a un destino concreto, a un dispositivo, una impresora, un laboratorio, un impresor, etc., esta imagen debemos adaptarla nosotros o el proveedor a el perfil de destino del dispositivo. Es decir, debemos adaptar la gama de colores que tenemos en la imagen original a la gama de colores que nos ofrece el dispositivo de salida. Es decir, si nuestra imagen tiene una gama, una paleta de colores muy amplia, pero la impresora que vamos a usar no dispone de esa gama de colores y la gama de colores que tiene esa impresora, por ejemplo, es mucho más reducida, no vamos a poder reproducir exactamente todos los tonos de color que tenemos en nuestra imagen. ¿Cómo podemos apreciar estas opciones en Lightroom y cómo podemos solucionarlo? Vamos a verlo. Para empezar, vamos a coger una imagen, estamos en el módulo Revelar y vamos a activar la opción Pruebas en pantalla disponible en la barra de herramientas. Si no vemos la barra de herramientas, sencillamente pulsamos la tecla T y ya la tenemos disponible en pantalla. Si Pruebas de pantalla no aparece, sencillamente hemos de ir al triangulito de la parte derecha y activar Pruebas en pantalla. Una vez tenemos esta opción, la activamos y la primera apreciación que vemos es que aparece una nota en la parte superior derecha que pone Vista previa de prueba y el color de fondo normalmente, por defecto, cambia a un tono muy blanquecino. Este tono podemos cambiarlo con el botón derecho del ratón sobre el fondo y podemos seleccionar qué tipo de fondo queremos. Si queremos una simulación de un blanco de papel, un 50% de gris, negro, etc. A partir de aquí, esta imagen podemos ver si hay una gama de los colores que el perfil de nuestro monitor, suponiendo que tengamos el monitor calibrado y perfilado, no nos está representando correctamente y no lo podemos apreciar 100% lo que contiene la imagen. Y aquí podemos ver que el aviso de gama del monitor, fijaos en la parte superior izquierda del histograma, al activar Pruebas en pantalla, lo desactivo, fijaos que cambia la casilla del histograma, pasa a ser histograma a Pruebas en pantalla. Y lo podemos dejar fijo para verlo o, sencillamente, quedarnos unos segundos encima y me restemos con el ratón encima, veremos las opciones de gama que desaparecen en nuestra imagen, que no podemos interpretar correctamente. Esto no significa que la imagen no tenga esos valores. Sencillamente, representa que el monitor que tengo actualmente calibrado y perfilado no es capaz de representarme al 100% esa información y me va a hacer una compresión de colores. Por lo tanto, puedo tener unos colores más ricos o más saturados de lo que estoy viendo en pantalla en este momento. Aparte de ver la visualización en pantalla, también me sirve para poder ver las opciones de salida. En este caso es un perfil de pantalla y no me va a mostrar las opciones de destino. Vamos a cambiar, fijaos en la parte inferior que tengo perfil, el perfil de visualización Adobe RGB en este caso, por otro perfil y aquí puedo cargar cualquier perfil que tenga para mi impresora. Fijaos que aquí hay todos los disponibles en el sistema operativo, pero Lightroom solo me va a mostrar los que tengo activos para no mostrar el listado completo. Por lo tanto, el listado queda más reducido a solo los perfiles que tenga seleccionados. Vamos a empezar con una opción fácil, un Premium Glossy Photopaper, un papel brillante, un papel fácil de trabajar. Activamos la opción de salida para ver lo que me va a recortar el perfil del papel y la tinta de esta impresora y vemos que la gama de reproducción es perfectamente buena sin abusar recortes. Esta interpretación la hace con un propósito de conversión, un método de compresión de gamas de perfiles si están fuera de la gama, perceptual o relativo, que son los que se usan fotográficamente. En esta imagen prácticamente no noto desdiferencia. Y podemos tener activado la simulación de papel y tinta. Fijaos que al imprimir la luminosidad del monitor siempre pierde. El papel con la tinta nunca tiene la luminosidad del monitor. En este caso pierde ligeramente, pero en un papel mate esto es mucho más acusado, mucho más exagerado. Vamos a pasar a un problema más grave. Vamos a buscar un papel mucho más problemático, un papel mate de Fine Art. En este caso vamos a activar también la simulación de papel y tinta. Vemos que la apreciación de la imagen ha perdido muchísimo. La saturación es mucho más baja y el contraste y el brillo de la imagen es mucho más escaso. Con la mayoría de impresoras con papel mate el comportamiento es que la tinta negra tiene una densidad muy baja. Por lo tanto tiene una falta de contraste muy acusado. Por lo tanto debería compensar la imagen para intentar graduar o ajustar respecto a la descompensación que me da la impresión con papel mate. Puedo usar una conversión, un propósito de conversión u otro, pero en este caso no me va a variar significativamente. Vamos a buscar otra imagen, por ejemplo. Esta imagen me encuentro que si la quiero imprimir de nuevo con papel brillante va a perder un poco de luminosidad y algo de saturación, pero aún es más o menos tolerable. Fijaos igualmente que la parte más verde fosforito, vamos a quitarlo en pantalla para ver la diferencia, este es el archivo original para que lo veamos más parecido. Pero, fijaos la diferencia, todos los colores más extremos, más luminosos, al imprimir pierden. Pero no es muy significativo. Si pasamos a papel mate, este problema se acusa aún mucho más. Y el contraste también es mucho menor. Entonces, las capacidades de reproducción me crean más problemas de reproducción. ¿Cómo puedo solventar esto una vez estoy viendo los problemas que voy a tener cuando voy a imprimir? Con Lightroom tengo varias opciones. Una de ellas es ir al panel HSL, buscar saturación e intentar bajar la saturación de los puntos locales. Fijaos que tengo un problema en el verde, en el naranja y en este azul, y también el rojo. Estos problemas los puedo subsanar bajando directamente la saturación global de la imagen. Pero hay otros, o pueden haber otros tonos de color que no me afecte este recorte. Por lo tanto, no me interesará bajar toda la saturación o la intensidad de toda la imagen. Por lo tanto, puedo ir a HSL, saturación, cojo la herramienta de selección, me pongo encima del color reventado, y sin soltar el ratón, esto me lo olvidaba, cuando vamos a hacer un cambio, Lightroom me va a proponer que si quiero hacerlo directamente sobre la propia imagen, o quiero crear una copia de esta imagen original, una copia virtual, sobre la cual me ajustará, sobre los ajustes de visualización de prueba, me va a hacer una copia virtual, con lo cual puedo hacer los ajustes. Fijaos que creamos la copia virtual, el simbolito es la esquina doblada de la hoja, y sobre esta copia virtual vamos a hacer los ajustes. Seleccionamos la herramienta como comentábamos, pulsamos con el ratón, y sin soltar vamos bajando hasta conseguir reproducir completamente estos colores. Fijaos que la pérdida es muy considerable, en este caso en el verde, vamos a hacerlo también en el naranja, hasta que desaparezcan los puntos rojos, eso significa que ya no hay colores fuera de gama de reproducción, y ahora aquí lo tenemos, nos faltaría también el rojo, y así podemos localmente subsanar estos problemas. Visualmente, igualmente, este verde no me gusta, por lo tanto, puedo pasar a tono, a ver si puedo cambiar el color por otro color que sea reproducible, pero algo más bonito. No es que haya cambiado mucho, pero... Ahora hago lo mismo con la luminancia, sin romper la imagen demasiado. Y este problema tan grave, por ejemplo, ahora de entrada sería reproducible. Ciertamente he perdido sus valores de color, de reproducción, pero ahora me aseguro que este color, cuando lo vaya a imprimir, va a ser imprimible. Otra opción podría ser buscar, sustituirlo por otro color, ya sea por Lightroom o por Photoshop, seleccionar esta opción y cambiar el color. Vamos a ver, por ejemplo, en Lightroom, cómo podría hacerlo. Selecciono el pincel. Vamos a pintar sobre esta zona. En este caso me he pasado. Voy a buscar un pincel negativo para solucionar las zonas que no he hecho correctamente. Y ahora voy a hacer pincel más fino. Una vez ya lo tengo seleccionado, oculto la selección. Y vamos a probar si puedo asignar algún otro color que lo pueda reproducir este papel. Este papel es muy problemático. Y aquí fijaos que le puedo ir añadiendo un poco más de naranja para tener un verde aparentemente más luminoso. Vamos a buscar en el otro extremo un verde azulado. También podría ir a buscar teñirlo de un cierto azul para que visualmente, aprovechando el concepto de metamedismo de colores distintos, pero visualmente que sean lo más parecidos o que me aporten la sensación más parecida posible de un color más o menos luminoso en un papel que no lo es. Vamos a buscar algo que me lo pueda compensar un poco. En este caso, vamos a activar la opción y desactivarla. Fijaos la diferencia. Este es mucho más azulado, azul verdoso, pero es algo más luminoso. Esto sería otra opción. Voy a hacer una selección, una máscara en Photoshop y después también aplicarlo. Otra característica que tengo con esta imagen que no me acaba de gustar al ir a imprimir es la falta de contraste. Por lo tanto, puedo ir a buscar la curva de tonos. Voy a intentar subir las altas luces sin reventar. Aquí va a ser difícil. Los clavos también me voy enseguida. Y los oscuros voy a intentar cerrarlos un poco más para ganar un poco el contraste que me va a perder la imagen. Fijaos que al irlo subiendo el valor sombras me va subiendo también los problemas en la zona de los azules. Igual que en oscuros me subía en la zona de verdes. Por lo tanto, puedo subirlo un poco, pero igualmente después deberé ir a saturación en HSL y volver a bajar ligeramente estos valores. cuando la imagen la tenga aproximadamente dentro de unos valores reproducibles correctos, es una imagen muy difícil en este caso y con un papel muy complicado, esta imagen ya la puedo exportar o enviar directamente a imprimir si fuera a imprimir desde desde Lightroom. A partir de aquí tengo las opciones de impresión. En trabajo de impresión he de imprimir en impresora. Perfil he de seleccionar el perfil de la impresora y en estas versiones tengo ajuste de impresión que me permitiría aparte de lo que me generen los perfiles dar algo más o menos de brillo y contraste la imagen para intentar conseguir unos valores más próximos al destino que me interesa. Esto es todo. Gracias. Gracias.